Luz Ultra amigos, estamos en el pasillo 3, vamos al local 73 amigos, que está justamente a un lado de la entrada, como pueden ver, estamos afuera, y aquí está dentro del pasillo 3, les voy a mostrar el local 73, que también tiene cosas muy, muy, padres, miren nada más, tienen las osas, los picos amigos, las cadenas, las espadas, los samuráis, tipo de espadas samuráis, además tienen los mazos, sierras, los cuchillos, las cadenas, los bebés satánicos amigos, wow, están increíbles estos bebés satánicos, tienen un excelente precio, wow, wow, creo que están en 350, valen bastante la pena, tienen las máscaras de la peste amigos, las cabecitas, déjame les muestro, no, 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 déjale servir, wow, vienen acá, este local siempre tiene cosas padrísimas, ya están puestos amigos, para que se den una vuelta, al pasillo 3, local 73, miren nada más, los payasos del espacio amigos, los killer clowns, increíble, increíble, déjame ver si me voy por partes aquí amigos, para que vean todas las máscaras que hay ahorita, hay muchos de payaso, esta también está padre, esta también está padrísima, miren el letal que tiene esta máscara, es increíble, vamos a ver qué más hay por aquí, más payasos, más payasos, más payasos, más payasos, tienen a Terrifier amigos, Terrifier, aquí está, dragones, tiene este tipo de Slenderman, tiene las de Iron Maiden, wow, es que tienen bastantes cosas padres, recuerden que hay marcas como October, como Trick or Treat, como Rep, como Ghoulish, y la mayoría son nacionales amigos, las hacen aquí en México, y las exportan a Estados Unidos, miren esta la de Sam acá arriba, miren este tipo de Oni, está increíble, como un diablo, wow, 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 acá tienen más, a la medusa amigos, miren nada más, está padrísimo en la medusa, un cíclope, un extraterrestre de Men in Black, aquí está, que sale de la cabeza del revistero amigos, vamos a ver qué más hay por acá, tienen chukis amigos, good guys, aquí hay amigos, cadenas, tienen vestidos, miren nada más, tienen ropita igual, no, es la peluca, es la peluca de, la, ¿cómo se llama Tiffany? aquí está amigos, pelucas, ah, sí es Tiffany, sí, no me equivoqué amigos, Harley Quinn aquí tienen también amigos, Merlina tienen también aquí, miren las pelucas de Merlina, Cruella, Tiffany y Harley Quinn, aquí tienen las de los animales, aquí también hay de Myers amigos, Michael Myers, Hellraiser amigos, también está padrísimo en esta Hellraiser, wow, 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 tienen las de las cosas padres, miren nada más, tiene la del juez de red amigos, también, está increíble este juez de red, touch with, wow, es que hay, hay una gran cantidad amigos, vamos a ver acá arriba, aquí vean, aquí está la de trick or treat, la de zombie, zombie de la guerra, de la guerra mundial, vampiros, aquí está la de la araña, que tiene como cuatro ojos, está increíble, está la de las brujas, otra vez amigos, la del zombie, la de la de la guerra Z, amigos, aquí está la de la guerra Z, esto otra vez, la arpilla amigos, es que hay cosas padrísimas, por eso voy por parte, vamos a ver todas las, las máscaras, las de warwolf, mira nada más, está nuestra padre, es que realmente hay muchas máscaras, y no es lo mismo ver en video, que la ven aquí en persona amigos, dense la vuelta aquí en el mercado de Sonora, porque vale bastante la pena amigos, el Doberman, me gustó mucho esta, la del juez de red, de touch red amigos, está padrísima, y es con licencia amigos, está padrísima, increíble, aquí tienen a Chucky, más cosas, Esta es la guerra Z otra vez amigos, la guerra Z, las mazorcas amigos, acá están. Son cactus, con los que vayan, los que repiten. ¿No lo vayan a empujar? Ah, sí. Sí, son muy buenos, cuando yo en mi casa se dormía. Continuamos amigos. Gracias. 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 Gracias.